¡Los de Colombia! Ahí viene la muerte con sus calaveras Ahí vienen bailando y sonando fuerte Robando a su suerte para contagiarles Este ritmo tan tenebroso Este ritmo tan tenebroso Ya vienen las brujas con su gran caldero Y unas lagartijas para su hechicero Para que prepare este gran brebaje Para que ya todos la gocen ¡Uh! Este ritmo tan tenebroso ¡Uh! ¡Ahí muertos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Este ritmo! ¡Eso no cuesta! ¡Eso no cuesta! ¡Eso no va! ¡Fantasmas! ¡Venganse a bailar! ¡Venganse a gozar! ¡Venganse a bailar! 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 Ya vienen las brujas con su gran caldero Y unas lagartijas para su hechicero Para que prepare este gran brebaje Para que ya todos la gocen Uh, este ritmo tan tenebroso Uh, hay muertos Vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo, que sonando está Que sonando está Que sonando pa' Fantasma Venganse a bailar, venganse a gozar El ritmo, que sonando está Que va a terminar Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!